La jueza federal Esther Salas habló por primera vez sobre el ataque que mató a su hijo hace dos semanas. Fue en una declaración grabada en la que exigió mayor protección para los magistrados federales. Visiblemente conmovido la jueza de Nueva Jersey describió los últimos momentos de Daniel antes de ser asesinado por un abogado que buscaba represalias contra la magistrada. También su esposo quedó gravemente herido en el tiroteo. En un montón de bullets y alguien screaming, no. I later learned that this monster, who had a FedEx package in his hand, opened fire. But Daniel, being Daniel, protected his father. And he took the shooters' first bullet directly to the test. El asesino hallado muerto horas después del ataque era conocido por sus ideas machistas. Estaba supuestamente enojado por un fallo de la jueza. El asesino hallado muerto horas después del ataque era conocido por los discursos. 13 bits eran fleeing de Rodriguez.